Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios Bueno, nosotros seguimos en esta gran jornada, el seminario necesita de ti y que alegría tan grande poder contar con el rector del seminario diosesano Padre, ha sido una jornada muy muy importante para nuestro seminario diosesano ¿Qué podemos decirle a aquellas personas que de corazón salieron a dar tal vez no lo que les sobraba sino lo que tenían de verdad y han aportado ese granito de arena para el seminario diosesano? Bueno, en primer lugar, darle gracias a Dios porque estamos aquí, tomamos la Plaza de los Mangos estamos tomando las parroquias de San Cristóbal, estamos haciendo esta caravana yo creo que si nosotros pusiéramos más empeño, esto sería genial, no solamente para el seminario sino también para la iglesia, la iglesia católica presente en el Táchira que camina en espíritu y verdad y luego darle gracias también por las cifras, darle gracias a Dios por la generosidad darle gracias a Dios porque se está animando, se está animando la Plaza de los Mangos y tenemos la presencia de muchas personas que van viniendo granito a granito que aquí hoy no importa, ojo, no importa que no consigamos una cifra estratosférica pero sí importa que nosotros nos demos a conocer que es lo más importante Claro que sí Padre, somos esa iglesia en salida, el Papa Francisco insiste en que no nos dejemos robar la esperanza y la fe, ¿qué llamado le podemos hacer a esos jóvenes que tal vez dicen no vale la pena estudiar en Venezuela, por ejemplo? Pues bueno, la esperanza no se debe perder nunca y nosotros les animamos en medio de la crisis que tenemos a que tengamos fe, tengamos esperanza, tengamos esperanza de que nosotros podemos cambiar mucho yo soy parto del principio, yo no me voy a ir, yo soy sacerdote, no me voy porque de repente en otro sitio tenga una mejor situación económica, no, yo estoy aquí, yo estoy en mi tierra, yo estoy en mi diócesis yo estoy en Venezuela, yo quiero luchar por Venezuela, yo quiero trabajar y servir como sacerdote en Venezuela y yo les animo, bueno los que pueden irse y bendito sea Dios, pues bueno, mándenos algo pero los que, pero vengan, hola, pero nosotros que estamos aquí vamos a tratar, decir a los jóvenes que es posible, primero ser sacerdote, nosotros les invitamos, todos podemos, los jóvenes pueden ser sacerdote y todos podemos llamar siempre a los muchachos a que sigan este camino, anímense, vayan a su parroquia vayan al centro vocacional, busquen la manera de encontrarse con algún sacerdote, vale la pena hoy ser sacerdote no porque en otros tiempos no, pero hoy vale la pena porque estamos en un momento muy importante un momento histórico muy importante en el que nosotros tenemos que combatir toda esa maldad que existe en Venezuela y todas las cosas que no nos están ayudando a seguir adelante por eso les invitamos a que vengan a la Plaza de los Mangos, a que vayan al seminario, a que nos conozcan a que sepan que el seminario necesita de hombres, de mujeres que estén de verdad llenos de Dios y que puedan sacar esto adelante nosotros estamos muy animados, nosotros estamos, bueno, echando para adelante en el nombre de Dios y queremos abrir las puertas a todos y cada uno de ustedes Bueno, muchísimas gracias a nuestro querido padre José Lucio León Duque por este ratito que nos ha estado acompañando y de verdad para nosotros es una alegría inmensa padre poder acompañar al seminario Diosesano y ver a estos jóvenes y seguir orando por ellos, es importante, usted siempre nos dice que cómo va nuestra oración por ustedes los sacerdotes, seguimos orando por ustedes de día y de noche Adopten un sacerdote, no económicamente, sino con la oración Adopten un sacerdote y si adoptan al que más le cae mal, mejor porque seguramente eso nos va a santificar Bueno, claro que sí, así que la invitación del padre Adoptemos un sacerdote espiritualmente Muchas gracias al padre José Lucio León Nosotros continuamos aquí en la Plaza de los Mangos porque el seminario necesita de ti Continuamos en esta gran fiesta, gran jornada de recolección no solamente de dinero, sino de alimentos, de productos de limpieza y ahora vamos a conversar con Giancarlos Yepes, seminarista del Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Giancarlos, una iniciativa que comenzará hace algunos años y que hoy en día cobra mucha vigencia, propósito pues para nadie es un secreto la situación por la cual en este momento atraviesa nuestro país ¿Qué llamado le podemos hacer a aquellas personas que tal vez dicen yo no puedo dar porque yo tengo muy poco? Yo creo que con ese poco pueden colaborar mucho, Solimar como usted decía al principio de esta transmisión de la colecta para el seminario con lo poco o mucho pueden colaborar porque es un granito de arena que se va sumando y sumando y sumando yo creo que después cuando termine toda esta colecta del fin de semana 1, 2 y 3 de diciembre vamos a ver los resultados y no solamente esto, sino que vamos a ver cómo se nos va a abrir las puertas con las empresas, con las personas de buen corazón que tenemos aquí en Venezuela, no tenemos que irnos a otro país es aquí en Venezuela que vamos a seguir administrando los bienes para el servicio del pueblo de Dios Solmar Claro que sí, Giancarlos, y además estamos hablando de 400 jóvenes que se están formando en el seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino 400 personas que necesitan desayunar, almorzar, cenar 400 personas más los formadores, ¿no? ¿Cuántos en total? Son unos 450 aproximadamente contando también el personal administrativo, los formadores, los profesores algunos colaboradores en la cocina que también tenemos allí en el seminario y queremos que la gente pueda identificarse con el seminario Santo Tomás de Aquino este fin de semana eso es lo que queremos, este es nuestro propósito que la gente se pueda identificar con el seminario Santo Tomás de Aquino el pueblo de Dios, el pueblo del Táchira se identifica completamente con él ¿Cuáles son las actividades que se van a estar realizando no solamente hoy, sino mañana y este 3 de diciembre? Aquí la tenemos Solimar, mañana nos vamos al encuentro de oración y predicación con el padre Gustavo Roa ya han superado las expectativas de los tiquetes y boletas que se han venido entregando esperamos a más de mil personas allí en el teatro del seminario Santo Tomás de Aquino y luego el 3 de diciembre tenemos la gran bendimia para nuestro seminario Santo Tomás de Aquino misa de bendición para los animales y también en la bendimia tenemos algunos juegos tradicionales tenemos entretenimiento, música en vivo, etc. feria de hortalizas, esto es algo muy importante feria de hortalizas y feria de ropa así que este fin de semana nadie va a comprar fuera del seminario Santo Tomás de Aquino allí son muchas las maneras de apoyar, muchas las maneras de colaborar el seminario necesita de ti, así que si estás viendo a un seminarista cerca de tu casa si estás escuchando tal vez que pase el perifoneo de esos seminaristas vamos a apoyar, lo decía el padre Lucio hace un rato que qué bueno sería adoptar espiritualmente a un sacerdote también sería muy bueno adoptar un seminarista vamos a adoptar y a orar por ellos, por nuestro seminario diosesano porque necesitamos, el seminario necesita de nosotros y nosotros necesitamos santos sacerdotes como lo que en el nombre del Señor serán estos jóvenes más adelante Jean Carlos, ese agradecimiento especial a las personas que ya hasta ahora han colaborado nosotros queremos agradecerle en este momento a las personas iniciamos hoy con 100.000 bolívares y este es el impulso completo para que muchas personas puedan sumarse a esta gran causa agradecemos su buen corazón, yo sé que a veces les duele desprenderse pero lo están haciendo por una gran causa, agradecimiento a ustedes bueno nosotros continuamos y más, con muchísimo más de esta programación especial aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira recuerda, el seminario necesita de ti bueno y en esta gran fiesta del seminario diosesano Santo Tomás de Aquino perdón, el seminario necesita de ti recuerda, ahora vamos a hablar con nuestro amigo, productor nacional, independiente y también sacerdote de la diócesis de San Cristóbal Padre, usted se formó en el seminario Santo Tomás de Aquino ¿qué recuerdos le traen hoy estar aquí apoyando esta hermosa causa? bueno, principalmente el agradecimiento en el recuerdo por la formación que nos ha brindado el seminario Santo Tomás de Aquino en las diversas áreas el compartir con los compañeros, hoy hermanos sacerdotes muchos de ellos también hoy son profesionales, padres de familia pero que siguen llevando la formación de nuestro seminario esto es lo que principalmente agradezco por la formación por la amistad que he logrado hacer con otros jóvenes de nuestra región y de otras partes de Venezuela acá en el seminario y que ha quedado esa formación para servirle a Dios sea como sacerdote o como padre de familia como lo hacen tantos compañeros nuestros que ahora están con su familia en su trabajo, pero siguen también agradeciendo a Dios por la formación que nos ha dado al seminario y esto pues es un motivo para recordar que el seminario es de todos que el seminario es de la iglesia del Tachira que el seminario es de cada fiel que es una casa que está con las puertas abiertas para que todos con nuestra oración podamos contribuir y también con nuestro aporte económico como un gesto de solidaridad con nuestra casa de formación Claro que sí padre, además son muchos los momentos que usted como en aquel momento seminarista y hoy como sacerdote han podido disfrutar en el seminario diocesano son miles las razones por las cuales hoy debemos apoyar nuestro seminario lo decía el padre Lucio no solamente por hoy o por este fin de semana sino siempre que bueno volvernos bienhechores del seminario tal vez no con una cuota mensual de dinero pero con lo que yo tenga de lo que yo pueda salir y poder llegar a Palmir y decir yo traigo esto para ustedes tal vez no alcanzará para 400 personas pero ayuda y bueno y es importante nuestra contribución, nuestra oración y recordar que no es solamente hoy sino además de esta jornada especial 1, 2 y 3 de diciembre para que nosotros podamos colaborar sea transferencia, sea con algún insumo sea con algún material de apoyo para nuestra casa de formación y con la oración pero a lo largo de todo el año también podemos hacerlo colaborar con nuestro seminario pues allí quedan las cuentas del banco para hacer transferencia y queda a la disposición de nuestras parroquias para hacer oración que es muy importante también y motivar a muchos jóvenes más para que escuchen el llamado de Dios a ser sacerdotes así que pues en esta jornada de la colecta beneficios del seminario les invitamos a que se unan y a que verdaderamente escuchemos que el seminario necesita de nosotros y lo entendamos y participemos también de este Teleradio Maratón de la jornada de oración y de la bendimia del domingo claro que sí bendecimos al Señor Dios de la vida Dios de Israel por la generosidad del pueblo del Táchira siempre el pueblo de Táchira va adelante va siendo generoso va siendo cordial y aún en medio de la adversidad y de la necesidad ahí está lo vemos lo hemos visto a lo largo de este día como se acercan a apoyar a donar dinero a donar medicamentos a donar diversas cosas y de verdad nos llena de muchísima alegría porque vemos a lo largo de la historia de la diócesis de San Cristóbal la importancia de tener sacerdotes santos hemos tenido sacerdotes que han llegado muy muy lejos inclusive bueno padre usted ha tenido la oportunidad de formarse en Roma también como comunicador social y tenemos sacerdotes que se están formando allá para venir a seguir dando de lo que tienen de esa palabra del Señor que está rayada en sus corazones ¿qué le podemos decir a esos seminaristas que tal vez se preocupan y dicen ¿será que si no tenemos la comida cierran el seminario? por supuesto que no sabemos la generosidad del pueblo del Táchira de Venezuela los sacerdotes que se forman acá en el seminario son para el Táchira son para Venezuela y son para muchas otras partes del mundo donde también actualmente hay sacerdotes de nuestra iglesia del Táchira y reconocemos la generosidad del pueblo del Táchira por eso agradecemos a las personas que están contribuyendo y a las personas que van a colaborar también en los próximos días para con el seminario Santo Tomás de Aquino para que siempre manifestemos nuestra cercanía más que una gran petición con este Teleradio Maratón y con esta colecta diosesana es recordar la sensibilidad y la generosidad del pueblo del Táchira que siempre se manifiesta constantemente se está manifestando y pues seguimos motivando esa generosidad del pueblo del Táchira Bueno, muchísimas gracias al Padre Joan Pacheco en representación de toda la diosa y de los sacerdotes de nuestra diosa y nosotros vamos a continuar aquí en esta programación especial de la emisora católica del Táchira no se aparten porque el seminario necesita de ti ¡Gracias!